Ahora se platica bien. ¿Cómo lo viviste? Muy rico. Venía yo pensando que era rico, pero creo que supera todas las expectativas. Es rico, rico, rico. Y se siente uno muy bien. ¿Qué sensación? Es que alguna gente no sabe y ya sabes todos los tabús que hay, ¿no? ¿Qué si les pasa esto? ¿Qué si les pasa lo otro? ¿Qué si no sé qué? No, es una sensación liberadora. Es como si quitara uno mucho peso de encima. La hemos cargando el costalote, pero bien lleno. Pesadísimo. ¿Y ahorita te sientes cómo? Me siento bien, me siento ligera, me siento como renovada. ¿Verdad? Con mucha energía, con ganas de seguir haciendo cosas. Con mucha energía sobre todo. Sí. Entonces, ¿sí es cierto cuando 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 decimos ¿Lista para iniciar una segunda etapa en su vida? Lista. ¿Verdad que sí? Sí. Qué bonita. Bueno, mucho gusto que te sientas bien. Le siento muy bien. ¿Cuándo te encontraste con el abuelo? ¿Cómo fue la experiencia? Muy bonita porque tuve la oportunidad de verlo de nuevo. Sí. Y de ver que que está bien. Lo vi. Empecé a ver que está bien. Sí. Y los mensajes que vio, ¿qué tal? Muy bueno. Siempre lo hizo, pero a veces uno no no hace mucho caso. ¿Verdad? Pues es que no está tan joven y tan rebeld ni le tomamos tanta importancia en las cosas. Sí. Y sé que los papás cuando dicen algo es porque saben. Sí, pero nosotros todo el tiempo queremos andar queriendo saber todo nosotros. Sí. Oye, Coco, ¿y qué qué le dirías tú a una persona que va a venir por primera vez y que tiene dudas como las mismas que tú tenías? Y aunque ya conocías un poco de este proceso pero que tenía ciertas dudas, ¿no? Tenía temor de quedarme dormida. Tenía temor de lo que fuera a resultar pero no, o sea, realmente es algo maravilloso. Sí. ¿Qué les dirías? Que vengan confiados, que vengan con mucha voluntad de querer cambiar. De querer sanar cosas que no limitan. Yo creo que eso es lo básico, ¿no? Sí. Y tener la decisión de querer. Sí. Ya una vez de que tomé la decisión de que sí quiero, lo demás es más fácil. ¿No? Sí. Me intimidaban las cámaras pero ya no. No, no, ya no. me voy a dar un saludo a tus padres. Me voy muy bien, muchas gracias. Sí.